Bien, hola humanos jugones, venidos al canal, soy Valolete, chaval, eso os traigo un vídeo más Siguiendo con el reto que me haya propuesto de traeros un vídeo al día durante estas fiestas Para que tengáis la oportunidad de no perderos ninguno de estos juegos gratis que están regalando ahora las compañías Que parece que se les va la pinza Llevamos 3 días seguidos de vídeo donde os cuento que juego tenéis disponible gratis para vosotros para siempre Por un plazo de 24 horas para que podáis obtener el juego Si pasas esas 24 horas, pues perdéis la oportunidad de pillar el juego Bueno, pues para asegurarme de que no tenéis esos problemas de que se os vaya el tiempo Vamos a intentar hacer esto lo más rápido posible, ¿vale? Empezamos directamente con el juego que están regalando ahora en la Epic Games Store Que es The Long Dark Un juego que yo tenía echado el ojo desde hacía mucho tiempo, me llamaba mucho la atención Y por fin lo han puesto gratis, así que lo voy a pillar Se trata de un juego de supervivencia de un único jugador Pero que por lo demás mantiene todas estas mecánicas típicas de... Que tenéis que tener cuidado con la temperatura, la alimentación, la sed y todo este tipo de cosas Tiene modo historia bastante interesante Es un juego que lanzaron por capítulos y la gente especializada en este tipo de juegos Dice que es un juegazo Así que oye, muy recomendable, tenéis 24 horas para que podáis obtener el juego Y que sea para vosotros para siempre Os pongo como en todos mis vídeos en la descripción de este el enlace directo Para que podáis pillar el juego cagando leches Pero esto no es lo único que os traigo Resulta, chavales, que los de Ubisoft también han estado regalando juegos Y han estado también regalando algunas cositas extra para los juegos que hay por ahí Y ya han terminado esta promoción Pero la están terminando por todo lo alto Es decir, supuestamente si se pasaba el tiempo de un día que teníais para pillar todas estas cosas Que daban gratis, perdíais la oportunidad Pero llegados a este punto han cogido y han dicho Venga, durante un día más Damos la oportunidad de que pilléis todo el lote de cosas de una tacada ¿Qué quiere decir eso? Que tenéis la posibilidad de pillar ahora mismo El juego Anno 1701 History Edition Juego de estrategia Muy conocido Hay poquito que os pueda decir que no sepáis ya vosotros Tenéis la oportunidad de pillar el Starlink Battle for Atlas Luchas espaciales, en plan entre naves y este tipo de cositas El famosísimo Trials Rising Standard Edition Que nos ha dado para mucho cachondeo en el último vídeo Pues una vez más se puede volver a conseguir gratis Y tenemos también el paquete de asentamiento de marinero Y un atuendo de Bayek para Eibor El protagonista de Assassin's Creed Valhalla A su vez para Watch Dogs Legion regalan un traje de poder y una máscara Para que podáis equipar en nuestro personaje Y por último un regalo que ya habían dado evidentemente Que es el del Snowboarder de Nahari Bueno, una movida para Hyper Escape Todo esto si vais con el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo Lo pilláis todo junto de una atacada Y os lo incluyen directamente como propiedad vuestra En vuestra cuenta de Uplay Pero es que esto no es lo único que están haciendo los Ubisoft Resulta que tienen rebajas, chavales De hasta un 80% para comprar cositas Incluido el Assassin's Creed Valhalla 80% O sea... ¿Se nos va la pinza o qué? La leche, chavales Y bueno, pues dejando un poquito de lado la peña de Ubisoft Resulta que en Steam No estoy seguro si ya os lo había comentado Pero si no es así, aprovecho para deciroslo ahora Tenéis ya disponible para poder jugar El juego que hasta hace poco estaba solo disponible en la Epic Games Store Que es el Spellbreak Un Battle Royale Basado en magia, hechizos y este tipo de cosas Chulísimo De los Battle Royale más divertidos que yo he probado Bueno, es más Es el único Battle Royale que yo he probado Que me haya resultado divertido Los demás me han parecido todos un poquito más Todos de lo mismo Pero sin embargo este me parece totalmente distinto a lo habitual Muy recomendable Os recomiendo probarlo Gratis en Steam ya Free to Play Y otro juego gratis que podéis jugar en Steam Que me parece bastante interesante Es algo así parecido a una especie como de Tower Defense Pero muy simpático, tío Se trata del Guardian Chronicle Eso sí, ya os aviso que este último, por ejemplo, no está en español, ¿vale? Los demás que os he comentado Todos Pero este último no Sé que para algunos de vosotros eso es importante Pues nada, que lo tengáis en cuenta Y hasta aquí el vídeo de hoy, chavales Espero que os haya gustado Como os he prometido Muy rapidito y muy ágil Y mañana más y mejor Mañana con más noticias Y más juegos gratis O sea que si no estáis suscritos al canal Pues hombre, no sé a qué esperáis Luego, claro, nos perdemos avisos Y paso que pasa En fin, nos vemos ¡Hasta luego, humanos! ¡Hasta luego, hermanos! ¡Hasta luego, manos! Gracias.